Las luces se apagan, las luces se apagan, no voltees, no voltees, arrisa, ellos te pueden sentir, ellos te pueden sentir, al igual que tu, al igual que tu, tus sentidos, tus sentidos, ahora nos pertenece, ahora nos pertenece. Vive las historias de terror que han dejado huella de generación en generación. Esto es, un enfoque, desde la tumba, hoy presentamos. ¿Será verdad que todos los seres humanos tenemos un precio y que muchas veces lo ponemos nosotros mismos para calmar nuestra ambición? Vamos a ubicarnos en la época de la colonia, en la esquina que conforman las calles de Belisario Domínguez y República de Brasil, en el corazón de la Ciudad de México. Ahí vivía nuestra protagonista. Una hermosa joven de la alta sociedad llamada María Ávila, quien un buen día conoció a Juan Arrutia, un hombre mestizo de clase humilde que trabajaba en las tierras de su familia. Con el paso del tiempo, Juan enamoró a María sin saber qué sería su boleto para salir de la pobreza. Nuestra protagonista ingenua por los detalles que le hacía a Juan quedó rendida a sus halagos, por lo que un buen día decidió proponerle matrimonio y sin pensarlo dos veces, la joven María aceptó. Sus hermanos Alfonso y Gil, al enterarse de esta decisión, se opusieron argumentando que Juan era un mestizo sin clase. De inmediato, se dieron a la tarea de buscar al enamorado para hablar sobre su futuro y le ofrecieron terrenos, caballos, joyas, todo con tal de que dejara a su hermana. En un principio, Juan se negaba rotundamente, pero su avaricia quedó satisfecha y así fue como se acabó el amor. Al enterarse de todo, María entró en una fuerte depresión y decidió encerrarse en su habitación. Su familia, preocupada por su estado anímico, tuvo la decisión de enviarla al antiguo convento de la Concepción, ubicado en la calle de Belisario Domínguez Número 5. Tres años después, María seguía pensando en el mal de amores que había vivido junto a Juan. Nunca pudo recuperarse de la depresión, al grado que decidió terminar con su pena, ahorcándose en un árbol de duraznos dentro del convento, condenando así a su alma en una eterna pena como castigo por su pecado. Aunque han pasado muchos años de esta historia, las monjas que viven en el convento ven a la joven rompando por los pasillos. Otros que pasan por la esquina de Belisario Domínguez y República de Brasil, han escuchado el grito desgarrador de... ¡No volviste! Muchos la confunden con la llorona, pero en realidad se trata de... María Ávila, la monja que murió por amor. No temas, no temas, ellos, ellos, aún están contigo, aún están contigo. Cierra la puerta, cierra la puerta, ten te despierto, ten te despierto. No apagues la luz, no apagues la luz. Ellos, 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 aún te pueden sentir, aún te pueden sentir. Esto fue un enfoque desde la tumba. Hasta la próxima.